¿Qué creerán los robots en el futuro sobre su libertad? ¿Qué es dado o debe ser tomado por la fuente de poder? W-86 ¿Qué describirán los robots su fotografía en el futuro, imagen o memoria? W-87 ¿Qué compartirán los paisajes físicos y psicológicos entre las especies en el futuro? W-88 ¿Qué significará la magia blanca o negra de los robots para los robots en el futuro? W-89 ¿Qué estado del elemento es mejor para la ingeniería en el futuro? Sólido, líquido, gas o plasma W-90 ¿Qué tienen en común la ideología y la tecnología? Nosotros, información, elementos, números o conciencia W-91 ¿Qué tienen en común el sentido de ver, oír, hablar, saborear y sentir además del cuerpo y la mente de las especies? W-92 ¿Qué hace que la presencia de seres humanos sea válida o inválida para seres extraterrestres, ambos hechos por la conciencia en el futuro? W-93 ¿Lo que decide las matemáticas de la energía dentro del hogar, estructura o formas dentro y fuera de las paredes? W-94 ¿Cómo será la prisión moderna para seres humanos con las tecnologías en el futuro? W-95 ¿Cómo percibirán los robots el tiempo en el mundo, si no entienden los números? ¿Qué los hizo en el futuro? W-96 ¿Qué hizo que las partículas de los quarks vivieran y murieran como especies hechas por elementos en el espacio? W-97 ¿Qué sistemas de los quarks vivían y murieran como especies hechas por elementos en el espacio? W-95 ¿El sistema de transporte viajará en el futuro? W-95 ¿Espacio, aire, agua o tierra? W-98 ¿Cuál será el futuro de los medicamentos? W-95 ¿Hoja, fruta, vegetal, especia, carne, vapor, cápsulas, tableta, polvo, gotita, jarabe, inyección, organismo, microchipo, nanotecnología? W-95 ¿Qué sistema de transporte viajará en el futuro? W-99 ¿Cómo será el club deportivo en el futuro? W-100 ¿Cuál es la forma de vida de los robots en el futuro? W-100 ¿Espiritual, científica, religión o ateísmo? W-101 ¿Qué nos ve además de la conciencia como nuestros propios ojos y otros ojos con una forma en la tierra? W-102 ¿Qué decide la evolución de las diversas condiciones de las especies que viven dentro o fuera de la tierra y el agua de la tierra? W-103 ¿Qué significan los pensamientos subjetivos sin significados comunes para nuestra imaginación? W-104 ¿Cuál es la memoria máxima de información que se puede almacenar dentro de nuestro cerebro o dispositivo en el futuro? W-105 ¿Qué somos realmente para este universo? W-106 ¿Una imagen de la creación como sonido o color? W-106 ¿Qué significarán los números naturales o artificiales para los robots para comprender la naturaleza en el futuro? W-107 ¿Qué ingeniería precisa de partículas se necesita para lograr la perfección al equilibrar un sueño dentro de la mente con la realidad fuera de la materia? W-108 ¿Qué mantendrán los robots a la venta en su mercado en el futuro? W-109 ¿Cuál es el número mínimo de espectadores necesarios para abordar una situación social como entretenimiento para resolver el problema? W-110 ¿Qué mantienen los robots en juego si juegan en el futuro? W-111 ¿Qué hace que el aire y el agua sean diferentes de las partículas? W-111 ¿Qué significa un corte de energía para los robots? W-111 ¿Podría ser simplemente una experiencia de hibernación para los robots? W-111 ¿Qué significa un corte de energía para los robots? W-111 ¿Qué significa un corte de energía ¿Qué significa un corte de energía para los Sasha守 sparkles? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.